Algunas veces, en los modelos de regresión múltiple, existe un alto grado de asociación lineal entre las variables explicativas. Esto genera un tipo de problema en el modelo denominado el problema de la multicolinealidad. Cuando las variables explicativas tienen alta correlación entre sí, puede ocurrir que la explicación de la respuesta que una variable podría aportar ya ha sido explicada suficientemente por otra variable regresora. Como consecuencia de este problema, se incrementan las varianzas de los estimadores, es decir, que las estimaciones de los coeficientes resultan poco precisas y se obtienen resultados confusos de las pruebas de hipótesis secuenciales y parciales. Para ejemplificar este problema, vamos a adicionar una nueva variable regresora en un experimento que ya conocemos. Recordarán que en el vídeo anterior estimamos esta superficie de respuesta, que es nuestro modelo para predecir la variación entre parcelas en la pérdida de suelos por erosión. Ahí encontrábamos que tanto la inclinación del terreno como la cobertura vegetal explicaban significativamente a la variación en pérdidas por erosión. Recordemos que para este modelo, el cuadro de análisis de varianza con las sumas de cuadrado tipo 3, las sumas de cuadrados parciales, nos mostró que además de ser significativo el modelo en su conjunto, lo que se ve en el primer renglón de la tabla, también las pruebas de hipótesis que tenemos escritas ahí abajo, tanto para la inclinación parcialmente cuando la cobertura vegetal ya está en el modelo, la prueba de beta 1 igual a 0, esa hipótesis nula fue rechazada con un valor p bastante bajito, ese 0,006, alta evidencia aportaba los datos del experimento en contra de esa hipótesis nula. Lo mismo sucedió con la hipótesis nula para beta 2 igual a 0, donde vemos que la cobertura vegetal aún con la inclinación, habiendo explicado parte de la variación en la erosión de los suelos, aún así la cobertura vegetal resultaba significativa, ese valor p de 0,017. Veamos entonces qué ocurre si queremos ampliar el modelo, porque queremos averiguar si además el tamaño de los parches de suelo desnudo también influye sobre la cantidad de suelo erosionado en cada una de las parcelas. Esta variable había sido registrada para incluirla en el modelo con la idea de que se podía mejorar la predicción. Entonces ahora el modelo que planteamos dice que la pérdida de suelo por erosión en cada una de las parcelas es igual a beta 0, la constante ordenada al origen, más beta 1, coeficiente parcial asociado a la inclinación del terreno en esa parcela, más beta 2, el coeficiente de regresión parcial asociado a la cobertura vegetal de esa parcela, más beta 3, coeficiente asociado a la variable que ahora vamos a denominar x3, que es la que estamos incluyendo, que es el tamaño de los parches de suelo desnudo, que lo llamamos abertura máxima, abmax, ¿no? Más epsilon subit, que es el error correspondiente a esa parcela, ¿no? Y siempre con el mismo supuesto, mantenemos el supuesto de que los errores tienen distribución normal con varianza 0, con media 0, con varianza sigma cuadrado y son independientes, idénticamente distribuidos. En función de este modelo se realizó el análisis de los datos presentados y se obtuvieron los estimadores de mínimos cuadrados que se ven en la tabla de coeficientes. Aquí empiezan a aparecer con este modelo ampliado los primeros síntomas del problema de la multicolinealidad. Como se ve para las variables regresoras x1, x2 y x3, todos los intervalos de confianza contienen al 0. Y en forma coherente con este resultado, ninguna de las hipótesis nulas que postulan que los parámetros son iguales a 0 pueden ser rechazadas. Vemos los valores p, 012, 011, 07. Este resultado indicaría que los datos no aportan evidencia suficiente para afirmar que alguna de las variables propuestas en particular resulta útil para explicar la variación en pérdida de suelo entre parcelas. Sin embargo, la misma variación de la pérdida de suelo entre parcelas fue explicada con un modelo más simple que sólo involucraba a la inclinación del suelo y a la cobertura vegetal a x1 y x2 como explicativas. Es decir, que al agregar una nueva variable explicativa, la que aquí denominamos apertura máxima, no sólo la nueva variable no resulta útil, sino que las anteriores también dejan de serlo. La aclaración de esta aparente paradoja se encuentra justamente en el problema de la multicolinealidad, el que se refiere a la fuerte asociación lineal entre las variables explicativas, entre las variables regresoras. La tabla de sumas de cuadrados parciales brinda idéntica, frustrante información acerca de las pruebas de los coeficientes parciales. Ninguno explica significativamente en la respuesta de erosión del suelo, ni la inclinación, vemos ahí el renglón, ¿no?, con un valor p de 0, 12,59, ni la cobertura vegetal, ni el tamaño de los parches de suelo desnudo. Ninguna explica significativamente la variación en erosión del suelo entre parcelas cuando las otras están en el modelo. Recordemos, son sumas de cuadrados parciales, o sea, lo que explica cada una entrando a un modelo donde ya están las otras dos. Sin embargo, esta tabla nos agrega información más alentadora acerca del modelo en su conjunto. Más allá de la tabla de los coeficientes parciales, acá está la tabla de análisis de varianza, la de ANOVA con suma de cuadrados parciales, nos trae más información porque, por ejemplo, nos dice la suma de cuadrados del modelo y nos dice la suma de cuadrados total y con eso podemos calcular el coeficiente de determinación, el r cuadrado, ese da 97.6%. Nos está diciendo que el modelo en su conjunto, como predictor, es muy bueno, está explicando el 97.6% de la variación encontrada en las pérdidas de suelo por erosión entre parcelas. Además, nos permite esta tabla de ANOVA poner a prueba la hipótesis del modelo en su conjunto. En el renglón modelo de regresión, ahí tenemos la f calculada, cociente de cuadrados medios del modelo sobre cuadrado medio del error y el valor p asociado, que es bajísimo. Arriba tenemos escrita cuál es la prueba de hipótesis que estamos poniendo a prueba para el modelo en su conjunto. Decimos, como hipótesis nula, que todos los coeficientes son cero. Desde beta 1 hasta beta p menos 1, en este caso de beta 1 hasta beta 3, ¿sí? Son todos iguales a cero. Ninguna de las variables explica la variación en las pérdidas de suelo por erosión. Versus la alternativa que dice que alguna, alguna de las variables que pusimos como predictora explica significativamente a la variable respuesta. Si nosotros rechazamos con un valor p tan pequeño, además con mucha evidencia, rechazamos esta hipótesis nula, decimos que alguna de estas variables candidatas a predecir la variación en pérdidas de suelo por erosión debe ser significativa en explicarlo. Y entonces después, a continuación, tenemos las pruebas parciales para cada una de ellas y ninguna de ellas rechaza la hipótesis nula que dice que no explica significativamente. Aquí hay una incongruencia. Ninguna de las variables explica por sí sola una porción importante de la variación cuando las otras dos ya fueron incluidas en el modelo. Esto ocurre porque las tres variables explicativas están fuertemente asociadas entre sí. En consecuencia, explican porciones solapadas de la variación total. La asociación entre variables, en este caso entre las variables explicativas, se puede describir mediante gráficos de dispersión y cuantificar mediante el cálculo del coeficiente de correlación entre las variables explicativas del modelo. La variación del tamaño de abertura máxima del suelo desnudo de las parcelas se ve claramente correlacionada linealmente de forma positiva con la inclinación del suelo de las parcelas con un R, un coeficiente de correlación de 0.95. Y negativamente con un R de menos 0.82, vemos en el siguiente gráfico, en el de la derecha, cuando consideramos x2 la cobertura vegetal. El modelo que incluye a las tres variables explica una proporción alta de la variación en las pérdidas de suelo y aparentemente en conjunto resulta de utilidad para explicar esa variación. Sin embargo, al evaluar los coeficientes de la regresión en forma parcial, ninguno de ellos resulta significativamente distinto de 0, ya que ninguna de las variables explica una porción importante de la variación que no haya sido explicada por las otras dos. Ninguna de las variables explica una porción importante de la variación contra las otras dos ya fueron incluidas en el modelo porque las tres variables explicativas están fuertemente asociadas entre sí. En consecuencia, explican porciones solapadas de la variación total. Miremos en estos gráficos. Entre dos variables, supongamos que la suma de cuadrados de la regresión, la porción explicada de la variación total por el modelo, está explicada por dos variables x1 y x2. x1 y x2 podrían ser no correlacionadas entre sí, como en el gráfico que vemos a la derecha arriba, o podrían ser, como el de la izquierda abajo, dos variables muy relacionadas entre sí. Entonces ahora veremos qué es lo que le pasa a esta porción de la variación que explica el modelo, la suma de cuadrados de la regresión en un caso en el que las variables no están relacionadas entre sí, o en el otro en el que están muy relacionadas. Por ejemplo, en el primer caso, cuando no están relacionadas entre sí, podrían explicar variación completamente diferente. Entonces la suma de cuadrados de la regresión se reparte claramente entre la variación que explica la variable x1 y la variación que explica la variable x2. En cambio, cuando las variables están correlacionadas, explican variación solapada. La variación explicada por el modelo puede llegar a ser aún tan extrema como en la derecha, tan extrema la superposición entre las dos variables. Cuando las variables están muy correlacionadas, lo que le queda por explicar a una cuando la otra ya entró al modelo es una porción muy pequeña del total. Este problema de superposición en la variación explicada por las variables desmejora la estimación de los parámetros porque incrementa la varianza de los estimadores, los intervalos de confianza, resulta mucho menos precisa toda la estimación del modelo y las pruebas de hipótesis para los parámetros individuales resultan menos confiables. Puede llegar a provocar, como en este ejemplo, resultados inconsistentes. Se pueden encontrar distintas alternativas tanto para el diagnóstico como para el análisis de sistemas complejos en presencia de multicolinealidad. Pero esos exceden al nivel de nuestro curso. Nosotros básicamente lo que queremos que podamos aprender aquí es que si nos encontramos en una situación en la cual pusimos varias variables como explicativas en un modelo y resultó que el modelo explica significativamente, pero las variables no, no creernos que ese sistema, ese ejemplo, ese experimento ya no sirve, démosle la oportunidad, recordemos que este problema puede ocurrir y sobre todo podemos hacer un diagnóstico precoz si estudiamos a priori el nivel de correlación entre las variables. Se considera una buena práctica en la regresión múltiple al comienzo del análisis, hacer una exploración de si las variables candidatas a ser predictoras en el modelo no están fuertemente asociadas entre sí. Y sobre todo recordemos que también contamos con esta otra herramienta que es la tabla de análisis de varianza secuencial de las sumas de cuadrados secuenciales. A cualquier programa estadístico se le pueden pedir las sumas de cuadrados tipo 1. No las dan por default, pero uno las puede pedir. Y en estos casos, las sumas de cuadrados secuenciales permiten poner a prueba la porción explicada por las variables a medida que van entrando al modelo en una secuencia. Para nuestro ejemplo, la tabla del análisis de varianza secuencial de las sumas de cuadrados tipo 1 muestra que no solo existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula del modelo en conjunto como vimos con las sumas de cuadrados tipo 3, sino que también podemos rechazar las hipótesis nulas que dicen que los parámetros asociados a la inclinación y a la cobertura, entrando estas variables en forma secuencial, ¿se acuerdan las hipótesis nulas? Decían que no explican significativamente y acá las podemos rechazar. O sea que esto coincide con los resultados del modelo que habíamos realizado inicialmente, donde solo teníamos esas dos variables. Entonces lo que ocurrió fue que al agregar una tercera variable que estaba muy correlacionada con aquellas dos, descalabró totalmente al modelo, ¿no? Entonces daba la sensación de que ninguna podía explicar nada. Y bueno, una de las soluciones sencillas, ¿no? El problema de multicolinealidad, como decíamos, es mirar a priori correlaciones entre variables y si hay variables que correlacionan muy fuertemente con otras, hay que decidir con cuáles construir el modelo y a cuáles dejar afuera. Esta es simplemente para, solo para ilustrar la notación matricial del modelo de regresión múltiple. Aquí se ve, bueno, en el primer renglón tenemos el modelo tal cual lo conocemos hasta acá, que con los subíndices representa muy bien cada una de las observaciones, ¿no? La síntesis, es una gran síntesis, donde cambiando los subíndices vamos pasando por todos los renglones de la tabla, ¿no? Avanzamos a través de las 11 parcelas, por ejemplo, de nuestro experimento reciente. En la notación matricial, además de eso, está contenido en cada vector o en cada matriz todos los datos del experimento. Por ejemplo, el primer vector, el de la variable respuesta, es un vector, columna, que tiene n numeritos de variable respuesta con una sola columna. Después está la matriz de las X, que son valores fijos, ¿no? Y la primera columna corresponde a los unos para beta cero. Y todas las demás columnas, cada una corresponde a una de las variables predictoras, sus valores en cada una de las observaciones que están en las filas. Después tenemos el vector beta, que tiene a los K, los K coeficientes, desde beta cero hasta cada uno de los coeficientes asociados a las distintas predictoras. Y epsilon, el vector epsilon, el de los errores. Entonces, el mismo modelo que está escrito allá arriba, en notación con subíndices, lo tenemos abajo escrito, en ese renglón, que dice que entonces Y es igual a X por beta más epsilon. Y quien conoce un poco de operatoria de matrices, le resulta muy fácil de comprender y muy fácil de expandir a modelos más complejos. Por eso es bastante útil esta notación. Pero nosotros en este curso no la estamos usando. En estos videos que cubren el capítulo de regresión múltiple, aprendimos a plantear el modelo que relaciona la esperanza de una variable de respuesta con una o más variables explicativas cuantitativas. Aprendimos a enunciar los supuestos del modelo, a interpretar gráficos, a estimar los parámetros del modelo de manera puntual y por intervalo de confianza, interpretar su significado biológico, probar hipótesis acerca de los parámetros del modelo, predecir el nivel medio de la respuesta para valores determinados de las variables explicativas, descomponer la variación explicada por el modelo, en lo que explican cada una de las variables predictoras, y diagnosticar problemas de multicolinealidad. El análisis de regresión múltiple es una herramienta poderosa para estudiar las relaciones entre variables, pero debe ser utilizada con precaución. La importancia relativa de las variables candidatas a ser explicativas de una determinada respuesta debe fundamentarse antes en un marco de conocimiento teórico acerca del sistema bajo estudio, más que en pruebas de ensayo y error sobre grandes conjuntos de datos, donde podrían aparecer relaciones estadísticamente significativas, entre comillas, pero imposibles de interpretar, carentes de sentido o simplemente casuales. Asimismo, se debe tener en cuenta que para las pruebas de hipótesis, el modelo propuesto es un supuesto. En otras palabras, no es una buena práctica recomendable buscar el mejor modelo mediante métodos de selección de variables y poner a prueba hipótesis acerca del modelo con los mismos datos, sino que se requieren conjuntos independientes de observaciones para realizar cada uno de esos pasos. ¡Gracias!